Buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Ha hecho usted, permíteme que le felicite, la mejor descripción de cuál es la situación que he oído, visto o leído en cualquier otro medio. Pues se lo agradezco mucho. Hemos trabajado intensamente para explicárselo a nuestros espectadores y hay algo que queremos que a lo mejor usted les pueda explicar. Cada vez que uno de nuestros ministros viaja a Argelia, vuelve asegurando que el suministro está garantizado. ¿Nos lo podemos creer? Bueno, vamos a ver. Lo que dicen los ministros del Gobierno, no cuando van a Argelia, sino también cuando van a Torrelodones, no te lo puedes creer en absoluto. Por supuesto, lo de Argelia ha sido una tomadura de pelo, pero es que no tienen vergüenza. Mira, el ministro de Exteriores, que es peor que la anterior ministra, que ya es decir, estuvo, no me acuerdo, hace un mes aproximadamente en Argel y volvió diciendo que ya estaba todo arreglado. Bien, al día siguiente, justo al día siguiente de volver este Mindundi de Argelia, diciendo que todo estaba arreglado, los argelinos dijeron que se cortaba el gas, tal y como estaba previsto, el 31, bueno, a fin de noviembre. Bueno, ahora la ministra, esta Teresa Rivera, esta marxista ecologista, buena parte, culpable, muy buena parte, de que se haya destruido toda la reserva energética de este país. Bueno, yo creo que ha ido a hacer un paripé para dar la impresión a los que se lo quieran creer que iba a hacer algo y ha vuelto con nada. Es decir, le han vuelto a decir otra vez lo mismo que habían dicho. El gasoducto directo entre Orán y Almería, porque el sitio ese que ha citado está al lado de Orán, es un gasoducto que diseñamos Rafael del Pino, el antiguo presidente de Ferrovial, que en paz descanse, y el mejor empresario de todo el siglo XX de España, y un servidor, hacía muchos años, y tiene efectivamente una pequeña, una pequeñísima elasticidad sobre la base de incrementar la potencia de bombeo. Pero, vamos, ese es el chocolate del loro, porque la parte más grande venía por el de Tarifa. Sin embargo, fíjense ustedes cuál es la situación. Yo he venido diciendo, he venido diciendo hace ya semanas, de que este invierno podemos tener problemas de cortes de suministro de gas y de electricidad. Pero, fíjense ustedes, a pesar de que va a ocurrir esto, hoy les tengo que decir lo contrario. Y dirán ustedes, pero bueno, ¿y eso por qué? ¿Y eso por qué? Pues miren ustedes, se ha producido un hecho que nadie nos creíamos que podía ser tan, digamos, tan profundo. Y es un descenso brutal de la demanda de gas. Miren ustedes, de grandes empresas que tengo aquí, Asturiana de Zin, Fertiberia, en todas sus plantas, Arcelor, Sidenor, Pamesa, Pamesa es la mayor productora de azulejos y similares, probablemente de Europa, bueno, pues están trabajando, digamos, cerrando y abriendo y cerrando. Es decir, trabajan un día y dejan de trabajar dos, porque el precio es disparatado. Miren ustedes, el precio, en el último año, el precio del gas, en el hub, donde el mercado mayorista equivale al mercado mayorista de electricidad, ese sería el equivalente, que se llama PVB, ha subido un 520%, señoras y señores, y eso es una auténtica salvajada, una auténtica salvajada. Entonces, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que estas empresas, las que les he citado, son grandes empresas consumidoras de gas, bueno, pues han tenido que reducir la demanda. Porque no les salen los números. Y, aparte de eso, hay cientos y cientos de pymes que están cerrando y dejando de producir. Resultado, que, a pesar de que la cantidad que, en neto, quitando lo que nos puedan dar de más por el gasoducto de Orán-Almería y algún metanero suelto por ahí, porque el resto de los metaneros van a ir a China por la sencilla razón de que pagan mucho más por el gas, vamos a tener una reducción de los suministros del 15%. Es decir, el corte de tarifa va a suponer un 15% neto. Aunque, por ahí entra un 25%, pero el neto va a ser un 15%. Bueno, pues, la caída de la demanda va a ser muchísimo mayor. Con lo cual, es posible que no se produzcan cortes de suministro. O sea, don Roberto, es probable, entonces, que no notemos esta bajada de suministro. Quiero hacer alguna otra pregunta, pero permítame primero que le muestre a nuestros espectadores un mapa del suministro de gas europeo. Van a ver ustedes, ahí lo tienen, en color verde, los gasoductos que nos llegan de Argelia. En azul, la pequeña aportación que llega a Reino Unido y Francia de gas del Mar del Norte. A la derecha, abajo, en amarillo, algo de suministro que desde Irán y Azerbaiyán llega hasta Grecia, pero que, bueno, no acaba de llegar a todo lo que es nuestra zona. Y la mayor aportación, la ven a parte de arriba, de color rojo, la que proviene de Rusia. Si ahora tenemos un menor suministro, al cortarse el gasoducto del Magreb, dependeremos, como estamos diciendo, de los buques metaneros, pero también en gran medida de que Putin quiera bombear más gas desde Europa. ¿No es así, don Roberto, que en cierta medida también vamos a depender, por tanto, de una cuestión geoestratégica de Rusia? Bueno, de Rusia muy poquito. Primero, tengo que decir que Putin precisamente ayer dijo... Que va a aumentar el suministro. Que va a aumentar en lo que pueda y poner en marcha cuanto antes el gasoducto, el Nord Stream 2, que está terminado y que no... Bueno, hay una serie de problemas, digamos, legales en Alemania para que lo hagan. Pero vamos, nosotros ahí no tenemos nada, no pinchamos nada. O sea que a nosotros nos da igual que nos da lo mismo. Bueno, el escaso gas que nos llega desde Francia, que proviene de la red europea y que a su vez a Francia puede llegar de Rusia, pero vamos, efectivamente, escasísimamente. Ya ellos tienen, los franceses tienen yacimientos de gas que están mucho más cerca, vamos, están en la zona de Poe y además el mar del norte también de Groninga en Holanda nos viene, no viene de Rusia. O sea, Rusia, olvídese, no juega en este factor. Aquí lo que pueden jugar son los metaneros, pero lo has dicho muy bien, cuesta mucho más caro porque hay que licuar un producto que es como el aire, como si el aire que tienen en la habitación lo tienen que hacer líquido y hay que ponerlo a 180 grados bajo cero y eso cuesta un montón. Total, en concreto, para que lo sepan, el gas licuado tiene un coste un 150% mayor que es una barbaridad que el gas el gas que procede el gas que viene por tubería y que no necesita ninguna manipulación. Pero lo que sí vamos a tener lo que sí vamos a tener es una caída brutal de la demanda y una una subida de precios brutal que por cierto que por cierto no lo verán ustedes en su recibo porque saben que ha hecho este gobierno social comunista que ha congelado el precio del gas en el recibo lo ha congelado por lo tanto en los próximos meses no van a ver ustedes que el gas está subiendo y entonces qué está ocurriendo aquí se está creando como en la época del PP con la electricidad un déficit de tarifa que tendrá que pagarse pues dentro de uno o dos años por lo tanto de momento el gas no va a subir prácticamente a los consumidores pero se va a crear este déficit de tarifa porque a partir no me acuerdo qué día de este mes empezó ya las nuevas tarifas pero no se van a ver reflejadas en el recibo sino que se van a acumular como déficit igual que el de la electricidad que debemos todavía algo así como 20.000 millones de euros bueno así que esto es lo que lo que lo que va a suceder y lo que es inaudito lo que es inaudito señoras y señores y tengo que repetirlo una y otra vez es lo que han hecho con las centrales de carbón que las han dinamitado lo que han hecho con el carbón sobre todo el carbón a cielo abierto ¿saben ustedes señoras y señores? bueno aquí los responsables fundamentales de cerrar las explotaciones a cielo abierto han sido el PP y comisiones obreras y UGT que simplemente los les untaron lo suficiente para que aceptaran digamos el que toda la gente se jubilara y eso lo han cerrado bien cuando lo cerraron no que fue a principios del 18 el carbón costaba 50 euros por tonelada perdón 50 dólares por tonelada ¿saben ustedes cuánto cuesta ahora? 290 dólares por tonelada si estos mentecatos no hubieran cerrado las minas y además ni las han mantenido siquiera porque las podían haber dejado en stand-by pero ni se molestaron y bueno es que tendríamos una oportunidad de suministrarnos que es lo que le está pasando a Alemania ahora mismo que ha reabierto todas las centrales de carbón y claro tiene el precio de la electricidad en el mercado mayorista pues algo así como 70 y tantos euros frente a 210 o 208 que teníamos ayer nosotros y esta es la situación bueno pues por lo menos nos tranquiliza usted en cierta medida no va a ser tan grave la escasez de gas puesto que baja la demanda no vamos a notar de momento el precio puede que generemos ese déficit de tarifa a dos años vista pero por lo menos el invierno no será tan crudo como nos temíamos don Roberto Centeno muchas gracias como siempre por acompañarnos en los intocables gracias a vosotros un saludo don Juan Carlos es como